Le voy a plantear que tenemos que llegar a un acuerdo para que los alquileres bajen en España, que no se puede consentir que la burbuja inmobiliaria vuelva a amenazar la seguridad de las familias en España. Le voy a pedir que se comprometa a que las pensiones se revalorizan al ritmo del IPC. Le voy a pedir que nos pongamos de acuerdo en que el material escolar sea gratuito en las etapas obligatorias. Le voy a pedir que aseguremos que la ley de dependencia se cumple. Le voy a pedir que haya justicia fiscal en España. Eso implica bajar los impuestos a los autónomos y a la gente más necesitada a través de la reducción del IVA y los productos de primera necesidad y al mismo tiempo acabar con los privilegios fiscales de sociedades mercantiles que operan en el mercado inmobiliario tributando al 0% o de grandes empresas que tienen un tipo efectivo del 6%. Le voy a pedir en última instancia que se comprometa con nosotros a hacer políticas sociales que protejan a la gente. Si asumen hacer y llegar a acuerdos con nosotros en estas líneas fundamentales que le voy a plantear, pues estaremos dispuestos a ser socios para los presupuestos o para lo que haga falta. Si no, no.